saludos amigos 3 away félix hoy es domingo y voy al mercado de clareman clareman florida vamos a ver qué se encuentra en el mercado en esta linda mañana ya estoy aquí la janka y ahí está el sheriff mirándome qué hace grabando y guiando y hablando y todo y todo lo que sea con dos nos vemos ahí bueno llegamos a clareman y me voy a encontrar con donald aquí en downtown donde está el mercado por aquí yo había venido aquí con el antes que hay unas casas hermosas de antiguas buen sitio para mudarse pero es bastante carito aquí me dicen te conectes la planta west montrose street y urmer la tarjeta en cuanto al fin que dice eso así como aquí muchos carros se dice que aquí el mercado y la carretera está cerrada así se dice detour para los dos lados donde estará no sé bueno me estacioné ahí voy a caminar por esta calle yo veo unas casetas ahí abajo así que debe ser ahí caminando se aprende en la vida caminando se sabe lo que es llegamos al mercado que está sentado en un banco por ahí me dijo estoy sentado en un banquito y no se sabe donde es vamos a ver donde es por aquí para abajo el mercado de clareman cost guard army para eso cante por acá bueno ya me gusta este lugar estamos en un coffee corner y me gusta aquí porque ya tienen para los perros hasta agua que es muy bueno pero ellos decidieron no venir aquí vamos a ir a donde no le dan agua a los perros yo voy a entrar en aquel ya cerrado muy buena idea un coffee bar porque este este está bueno porque le dan agua a los perros y me gusta ya tenemos aquí el café y yo tomé el el expreso que lo vamos a probar a la hora y aquí tengo la mandona y aquí estoy con don me manda mucho me lleva el pavo me lleva el pavo me compré el libro aquí ahora me compré este libro a mi hija I'm saying I'm going to buy this book for my daughter, my daughter Helen, she used to read Goosebumps, so she's the author of this book, Taylor Borksman, and so it's only $12, which is a great bargain, and thank you so much. Do you want me to sign it? Yeah, please, to Helen. Helen, look at this. H-E-L-E-N. H-E-L-E-N. Like Helen Keller. Thank you so much. Thank you. I'm pretty sure she will have to share this. Thank you so much. Of course. Well, the coffee is much better than the Starbucks, for sure. It's a latte espresso. It's good. I'm going to the bathroom and I'm running because it's really strong. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's much better than Starbucks. It's because it's water. It's good. And the other one? It's good espresso. It's good. It's good. It's good. It's good. pedido bueno aquí vemos arena que la experta en cortitas argentinas que es esto de espinaca con queso espinaca con queso será que como en popeye y cuál es esa carne carne de carne de carne de burro de perro de caballo de vaca de todo carne de gente no como hacerle pero un frío muy limpio y muy buenas vacilando gente y vamos a comer pica pica de otro pedazo eso a probar la de carne huele riquísimo empanada argentina de carne mi cuñada lilian ella debe saber de eso porque ella es argentina el café a otro nivel la empanada muy rica muy buena en cabo la dieta yo no tengo dieta yo estamos aquí en el centro del mercado este mercado es todos los todos los domingos me dice donald ahora no sé si para invierno para pero él me dice que no que aquí es verano todo el año pero tiene una variedad de productos entramos a una cafetería y los dueños son argentinos una familia argentinos marido mujer y el hijo y el café estaba riquísimo la tortita que nos comimos estaban de show y nada las empanadas y vamos ahora a claremont dance academy piraguas y aquí hay algo italiano italiano es americano pero con raíces italianas hay de vamos por aquí mexicanos pepe cantina ah mira se ve bien el pepe yo digo es que estaba de josepo jose pero también destino vaya que lindo sobre y para abajo lindo subir verdad vamos a ir al lago que está esperando esto un cruce estaba diciendo donde quiero ir no la vieja ya está armada no está aquella la del carro otra muchacha o algo adiós mira otra bandera americana es el correo ave maria mire qué lindo esto aquí gente adopt a lake lake county florida adoptan para que llevárselo para la casa yo te lleve al otro lago el de un que gana verdad si allá vimos un cocodrilo si están los riquitos aquí deben de haber en este pastizal este es el muelle flotante de un aguamo aquí lo van a hacer nuevo ya los federales aprobaron dinero de cuantos millones el de humacao que se destruyó con la tormenta el flotante aquel no aquel nuevo ya qué bonito está esto aquí ahora vamos a ahí en ese barco allá afuera y por la noche que estaba fresquecito esa noche y este vino para el flimar que mira viene su lanchita qué bonito el pontún ese así es el pontún que tiene el amigo de nosotros de allá de texas así mismo como dice reina con dos como si fuera un catamarán pero es sólido con asientos y pechitos mira están arreglándolo los botes por allá allá que está el en tira el jet ski ven la playita que está allá míralos allá lo ven el jet ski hay comprado una lanchita de estadio nada para ir a la vuelta por los lagos los domingos hay vuelta lo que pasa es que si compras la lancha también de comprarle el trailer también de comprar la guagua para galarlo es una cadena de es una cadena de a menos que sea pequeñito es una cadena verdad es una cadena de una cosa así como se llama un kayak un kayak está bonito el lago hoy y los arroyos están ya llegando al lugar ya he visto un par de mensajes que dicen ya estamos llegando que esto que lo otro y felix arroyo anda con donald font en clermont donald deja adiós reina deja las bolsas y camina para acá y nadie es mail yo corro si alguien viene a nadie va a echar con eso mira clermont para que vean que estamos en clermont y aquí dice warning aviso no es basura y que para que esto bueno monofilament recycling en base de reclificaje de monofilamento casi o casi use fishing line here ah para las líneas de pescar usadas para cuestiones de pescar no es de si como la el anzuelo y la y la línea la línea aquí pesca cocodrino cucudrulo mira esto como se desagua si mira ya viene otro pontún pues el muelle de clermont vamos para allá que reina se fue y cuando se de la seña prende el agua y se va bueno yo ando yo tengo llave en la mía ah tú tienes la llave un hombre muy inteligente y para allá que está donde va ella ahora la sombra si exactamente la conoces bien mira el correo allá mira ese pontún mire ese cielo que bonito esas nubecitas está un poco caliente pero no es una cosa de que bruto sabe el perro inteligente el perro camina por el agua él dijo hay un cocodrilo lo bala vendrán para el market como se llama eso ahora como se llama eso como se llama eso prosciutto de jamón y salimos del lago y vamos regresando a los carros el de dos está más cerca que el mío muy inteligente el muchachito y yo camino hasta el mío que queda al otro lado del vecindario no es inteligente sino conocer el área exactamente vamos por aquí y está haciendo un calorcito ahora sí que lo estoy sintiendo ya ya va para allá vamos por aquí mira erika steel room bendito mi perrita dónde es reina pero estamos para allá seguro sí yo camino con ustedes por ahí para ver lo que queda ahí después hubo por el otro lado por aquí aquí tienen artefactos de madera y conservativos conservativos no son lo que tú piensas son esos preservativos un poco de agua un poco de agua piña china naranja golf por aquí vamos y vamos en la salida ya por aquí está bueno y y tocando la guitarra ahí en vivo gente y mira la barbería parlao muy bonito una mujer un hombre o una mujer un hombre pues nos vemos mañana ok voy a cantar un ratito ok ahora acá me 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 le ¡Suscríbete al canal! 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 para el número 3 ¡Freeze! ¿No estás durmiendo, bebo? ¡Vámonos! ¿Ya te bañaste? ¡Me bañé! ¡Rusher! Only three days Ok, vamos a ver Ya salió el sol Sale el sol ¡Me gusta el día! Bueno, gente Ya viene Aucala Bebo Ajele me está esperando Y nos vamos ya en un momentito Así que voy a cerrar el video Por el día de hoy Por la mañana de hoy El nuevo video va a ser de la reunión de los arroyos Así que, como siempre les digo Suscríbanse, denle like a los videos Comenten Y desde aquí de Wood Spring Suites En Claremont, Florida Me despido por ahora ¡Shao! 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 ¡Shao!